¡Hola, estimados seguidores! Tuvimos la oportunidad de jugar el alfa de Multiversus, el nuevo videojuego del género Brawler, aunque varios están tachando de ser una vil copia de Smash. Aún así, los invitamos a ver este video dedicado a la primera prueba del título. Multiversus aplica la regla de ¡Fácil de jugar! ¡Difícil de dominar! Por cierto, lo probamos con un control de Xbox One. Al jugar basta con solo presionar el botón X y una dirección para dar varios tipos de golpes. El Y se utiliza para dar los especiales únicos, con el A salta el personaje, pero ojo, en ambos casos no es necesario presionar los dos al mismo tiempo. El B es para esquivar y también permite moverte más rápido al combinarlo con alguna dirección. En cuanto al objetivo principal, es sacar del escenario a tu oponente, el cual mientras más porcentaje de daño tenga, será más fácil de eliminar. Los personajes tienen habilidades pasivas, pero algunos cuentan con habilidades especiales que se pueden activar a voluntad, con ciertos requisitos. Por ejemplo, Vilma de Scooby-Doo, al llenar una barra, llamará a la policía para que golpeen al contrincante. Otra cosa interesante es que hay movimientos del rival que se pueden romper, como es el caso del remolino de Taz, el de los Looney Tunes, que es posible detenerlo con uno de los movimientos de la Mujer Maravilla. En Multiversus, tampoco podemos spamear todas las habilidades especiales, como si no hubiera mañana. Varias tienen su barra de recuperación, aunque con algunos personajes es más corta la espera. En caso de que te lo preguntes, ¿Segue objetos en las peleas? Sí, sí hay, pero depende del modo de juego. Y cuando hacen acto de presencia, es algo que no tiene tanta utilidad o pueden pasar desapercibidos, lo que es algo bueno, porque si no el combate se convierte en una cacería de objetos. Otra cosa a tomar en cuenta es que, conforme avances de nivel con un personaje, este adquiere puntos de maestría, lo que permite desbloquear mejoras, burlas, entre otros extras. En lo que se refiere a las mejoras, hay cuatro espacios para poder equiparlas, y estas van desde la posibilidad de hacer más daño, hasta apoyar a tu compañero. Esto puede jugar en contra de la experiencia, pues varias veces habrá encuentros en los que te enfrentas a jugadores con todas las mejoras equipadas. Sin embargo, también la habilidad juega un papel muy importante, debido a que no es imposible vencer a alguien con un nivel más alto. Hablando de los modos de juego disponibles, en el alfa fueron uno contra uno, equipos, que es el modo principal del videojuego porque es un dos contra dos, cooperativo contra la inteligencia artificial, y BC. En este último participan cuatro jugadores, y es un todos contra todos. Pero también existe el laboratorio, en el se pueden practicar los combos, y ver las habilidades de cada personaje. Además están los tutoriales para principiantes y avanzados. Las batallas por equipos, les podemos decir que son muy divertidas y frenéticas, y pueden llegar a ser muy... retadoras si te enfrentas a una buena pareja de jugadores. Esto es debido a que hay habilidades especiales que se utilizan para cuidar a tu compañero o potenciarlo. Y hablando de personajes rotos, hay opiniones divididas por ahora. Por ejemplo, hay varios jugadores que toman al demonio de Tasmania y los ves convertidos en remolino el mayor tiempo de la pelea, pues es un movimiento difícil de detener en ocasiones. Otros dicen que Jake está rotísimo, y hay jugadores que dicen que Steven Universe es el más roto por su set de habilidades. Sobre todo, la que es capaz de hacer un tipo clon, el cual se la pasa golpeando a los contrarios, lo que convierte la batalla en un 3 contra 2. Pero puede que todas estas discrepancias se lleguen a arreglar cuando el juego llegue al ambiente competitivo, porque ahí es cuando se hacen los ajustes más pesados en los juegos. El juego de multiversos también ataca a la nostalgia de los niños y los adultos con personajes como Jake y Finn, Batman, la Mujer Maravilla, Tommy Jerry, Shaggy, entre otros personajes más. Pero aquí cada personaje tiene sus movimientos característicos, y aunque hay dos que utilicen el mismo tipo de arma, como es el caso de Finn y Arya, estos no se llegan a sentir como un clon. Hablando sobre la polémica y el enfoque del juego, para los que se están quejando de que multiversos es una copia descarada de Smash, sentimos decirles que el juego de Nintendo no es el único del género, y tampoco el primero en utilizar a personajes de otras franquicias. Pero se han preguntado ¿qué pasaría si Smash le quitan el factor nostalgia? ¿Sería igual de popular lo jugarían? Una vez quitado el factor nostalgia de la ecuación, continuamos con el enfoque que se le está dando a multiversos. En primer lugar, este tiene uno más competitivo y masivo. Prueba de ello es que este formará parte del Evo 2022 con un formato de 2 contra 2 y un prize pool de 100.000 dólares. Eso es algo que, seamos sinceros, ni de chiste hemos visto en un torneo de Smash por parte de Nintendo. Otro punto importante es que estará disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XS. Y además de contar con Crossplay, lo que aumenta su base de jugadores, el videojuego de Warner Bros. contraataca el apartado más débil de Smash, el juego en línea. Un problema que el título de la compañía japonesa viene arrastrando desde la época de Wii y que no le ha puesto la atención que requiere sin importar los años que pasen. Multiversos ha querido erradicar el problema del juego en línea con servidores dedicados y Rollback, un netcode que se ha vuelto un estándar actual en los juegos de peleas. Y dichos estos puntos, tal vez ya se hayan dado cuenta del enfoque que tiene cada videojuego. En lo que se refiere al sonido, digamos que es un bien a secas, porque el narrador solo habla de vez en cuando y ni siquiera dice cuando inicia una pelea. Eso es algo que Smash hace bien al colocar un narrador que puede llegar a ser muy carismático o hacer que sientas un poco más la intensidad de las peleas. La música también es buena, aunque se escucha un poco baja en ocasiones y se llega a perder bastante. Aunque los diálogos de los personajes y sus voces son geniales. Los escenarios son muy buenos y están llenos de movimiento u objetos que se pueden usar a nuestro favor o interactuar con ellos, como es el caso de la baticueva, en donde puedes hacerle mucho daño a tu oponente si lo golpeas contra el batimóvil. En cuanto a nuestra opinión, consideramos que Multiversus es un videojuego muy entretenido y que va por muy buen camino. Tal vez para varios no pueda competir de momento contra Smash, pero su jugabilidad y su apartado en línea invita a los jugadores profesionales a que lo prueben al menos una sola vez. Claro, el online no es perfecto. Hay ocasiones donde de pronto desaparecen los personajes o se teletransportan, pero no llega a cortarse la partida. Otra cosa importante es que este juego es una hoja en blanco y vimos que los desarrolladores no hacen los oídos sordos con las peticiones de los fanáticos, por lo que todo es posible. Además, Warner Bros. cuentan con licencias como las de Rick y Morty, Harry Potter, Animaniacs, Lego, Mortal Kombat, entre otros. Incluso si contamos a Warner TV, las posibilidades se amplían con Dragon Ball Super, Bleach, Death Note, Yashahime y más. Resumiendo, hay mucho de dónde tomar. En dado caso de que te estés preguntando cuándo llegará la Nintendo Switch, por el momento no está confirmado para la híbrida, lo que es una decisión polémica para varios, pero puede deberse a varias cosas. Una de ellas puede deberse a la toxicidad de varias personas que conforman la comunidad smashera y nintendera, pues ya sabemos que fue lo que le pasó a Genshin Impact. Ahora imaginen lo que pasaría con uno de los juegos que más defiende la comunidad. Aunque puede haber más factores, como el de la conectividad, pues no todos tienen una Nintendo Switch o LED para poder conectarse a internet por el cable Ethernet, algo que sin duda ayuda mucho a la fluidez en los juegos competitivos. Otra posible razón puede ser que, como Smash es uno de los exclusivos de Nintendo Switch que más ventas ha tenido, ven poco viable que un competidor del mismo género llegue a tener tan buenos números. Y si estos no llegan a ser tan favorables, sería una pérdida. Y recordemos que mantener un juego con servidores dedicados no es nada barato. Pero al final, ninguno de nosotros sabe el por qué. Esa información tal vez solo la tienen los inversionistas y directivos. El videojuego de Multiverse se encontrará disponible a lo largo de este 2022 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series XS como habíamos dicho anteriormente. También algo para tomar en cuenta es que en el mes de julio el videojuego tendrá una beta abierta. Y si cuentas con alguna de las consolas, antes mencionadas, una PC, te invitamos a que pruebes el juego. Ya sea solo o con un amigo. No te arrepentirás. Hemos llegado al final del video. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión. Otra forma en la que pueden apoyarnos es a través de nuestro Patreon. Quienes formen parte de la comunidad tendrán acceso a varias recompensas exclusivas. Muchas gracias por ver el review. Y no se olviden que nuestra reseña escrita se encuentra en nuestra página web arata.lad Y recuerden, su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes y por supuesto, a seguir creciendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.